culturales a lo largo de múltiples años. Adelante, Mariano. Los hermanos que vamos a ver a continuación dicen haber tenido que empezar desde cero y ahora no solamente son dueños de un restaurante emblemático de Austin, sino también de su propia marca de tequila. Curras Grill es un restaurante que ha sido reconocido nacionalmente por la combinación de sus platillos tradicionales, al igual que creativos, como la margarita de aguacate. Y hoy, los hermanos García nos cuentan un poco de cómo han logrado mantener este exitoso negocio. Este negocio se creó hace 23 años, en 1994. Fue una idea entre mi hermano y mis papás. Día con día, esta familia ha trabajado arduamente para mantener en alto el nombre de la familia por medio de los platillos, cosa que no ha sido fácil con tanta competencia que existe actualmente en la ciudad de Austin. Tenemos que tener, en la cocina tiene que haber una consistencia. Se tienen que dejar, se tienen que seguir las recetas día a día. Y hoy por hoy, han logrado el éxito. Tanto que ya hasta tienen su propia marca de tequila, el cual es un tributo a las personas que han perdido la vida en la región carbonífera. La madre de los hermanos García les enseñó que el trabajo duro es la clave del éxito, ya que trabajó hasta que tenía 75 años de edad. Mi mamá falleció a los 80 años. Ella se enfermó a los 75 y el día que dejó de trabajar fue cuando se enfermó. Por lo que ellos le dejan estos consejos a todos aquellos que quieran abrir su propio negocio. Trabajar, trabajar duramente, estar sobre el negocio, estar sobre lo que es tu negocio, ¿verdad? Y echar de ganas. Que piensen en grande y que digan si se puede. Porque realmente si se puede. Y recuerde que si usted tiene una idea de negocio y quisiera participar en nuestro programa de Posible ATX, lo único que tiene que hacer es ingresar a la página de Posible ATX.